¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy vamos a tocar el tema de una función muy linda, la verdad, muy linda, que muchas personas van a agradecer tenerla. Sinceramente hay muchísimas personas que quisieran poder descargar las historias de WhatsApp. Ya saben, las historias que se encuentran dentro. Porque a veces hay personas que comparten, pues, buenos memes, buenas imágenes, o inclusive, por ejemplo, si hay alguna chica que te guste y que se grabó, entonces lo puso en su estadito y todo, pues ahí está, vas a poder descargarla, vas a poder tenerla para disfrutarla en tu galería, vas a poder tenerla. Vamos a ver el procedimiento que es sumamente sencillo. Abrimos WhatsApp. Ok, una vez que lo abrimos nos vamos al apartado de aquí, pues, de los estados, ¿no? Ahí está. Nos vamos aquí. Entonces tú vas a entrar a algún estado que quieras. Por ejemplo, inclusive se puede en videos, o sea, si quieres descargar un videíto, también se puede, por supuesto. Vamos a abrir, por ejemplo, este. Vamos a ver. ¡Ándele, chamaco! ¡Ándele! Ok, si tú quieres, por ejemplo, descargar este videíto, lo vas a poder hacer perfectamente, presionas, y, por ejemplo, en la parte inferior derecha te va a aparecer ahí una flechita. Mírala, obsérvala. Ahí está. Simplemente la presionas y aparece ahí guardado en la galería. Muy bien. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si quieres descargar alguna imagen, o sea, vas a poder hacerlo perfectamente. Vamos a abrir, por ejemplo, esta. Ok. Sí, vamos a nadar, lo que sea. Ahí está. La guardas. Muy bien. Cualquier otra que tú gustes. Cualquier otra. Posteriormente te diriges hacia tu galería. Ahí está. Vamos a ver la galería. Y, bueno, te va a aparecer una carpeta llamada statuses. Ahí está. Entonces tú vas a ella y ahí vas a tener perfectamente, pues, esto. Vas a poder reproducir el video. Ahí está. Ya lo vas a tener en tu galería. Y, por supuesto, también vas a tener la imagen que está aquí. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo se te va a activar esa función? Bueno, lo que vas a tener es... Vas a tener que ir al link que yo te voy a estar dejando en la descripción de este video. Para que tú instales lo que tengas que instalar. Y una vez que lo hayas instalado, automáticamente te va a aparecer eso. O sea, no vas a tener que hacer nada más. No vas a tener que instalar alguna otra cosa. No sé qué. No. Una vez que tú descargues lo que yo te dejo en el link. O sea, BBB, por supuesto, te va a aparecer automáticamente en las historias esto. Así de fácil, así de sencillito. Entonces, ¿qué les parece? Bien.